Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo mis ofertas de CVS para esta semana. La primera oferta es un freebie súper fácil. Los shampoos de L'Oreal están a 2 por 8 dólares. Tenemos cupones de 4 dólares. Estos cupones salieron octubre 22. Usted paga 4 dólares y le regresan 4 dólares. Las ofertas de St. Ives les gasté 20. Le damos 10 dólares en extra car packs. Tome 3 de los St. Ives, los scrubs, están a 4.79. Y tomé uno de los más grandes a 6.59. Porque si usted toma 4 de los de 4.79, no le alcanza el límite. Hay un rebate de la aplicación Checkout 51 de 3.50. Utilice dos de estos cupones Blinkies o que se arrancan. Un cupón de 2 dólares en 2. Utilice un cupón de 6 dólares en 20 que me dio muchos problemas. Pague 7.46, me regresaron 10. Sepan que en la misma oferta yo puse mis cremas del Elcerin para que no me hagan lío. Pero aún así la manager tuvo que poner esos 6 dólares manualmente. Es una lata en CVS. Siempre trato de hacer transacciones pequeñas. Así yo sé que cupones pasan, que cupones no pasan. He encontrado que esa es la mejor forma para mí. Pero últimamente los cupones de CVS dan muchísima lata. Nos están poniendo más y más duro esto del cuponeo. Almay gaste 12, le damos 4 en X-Shooker Bags. Estos dos desmaquilladores, hay uno líquido y uno en como algodoncitos. Están a 6.49 y sería 12.98. Utilice dos cupones diferentes. Parece que todo el mundo vamos a recibir esos cupones. Hay uno de 5 en Almay y hay uno de 4 en Almay. Mi recomendación es que no los utilicen juntos. Que usted haga dos transacciones diferentes. Porque el momento que usted los utiliza juntos, uno va a quitar al otro y no le van a dejar pasar. Pague 3.98, me regresaron 4, fue un PB. Physician Formula gaste 10, le damos 7 dólares en un X-Shooker Bags. La cajita roja está dando un cupón de 4 dólares en 12. De acuerdo a la regla de CVS, mientras usted alcance, creo que es el 98%. No me pregunten que no sé matemáticas. Pero este Shimmer Strip está a 11.99. El cupón de 4 dólares se dedujo sin problema. Pague 7.99 y regresaron 7. Estas cremas de Obserene. Voy a hacer un día una foto. Porque tengo tantas, tantas, tantas. Y me encantan, me encantan. Están a 9.99. Tienen bloqueador solar en 12 días, 19.98. Utilicé dos cupones de 3 dólares. Son cupones PILIS. Me parece que los que estaban en Coupons.com todavía no han expirado. Pero ya no tengo ninguno, así que no lo puedo saber. Había un cupón de la cajita roja de 2 dólares en cualquier loción, cualquier crema. Se dedujo. Pague 11.98, me regresaron 10. También fíjense que si ustedes van al pediatra o a cualquier doctor, de hecho, ellos tienen estos cupones de 2 dólares. Yo voy a un dermatólogo y siempre los encuentro allí también. Pero los he visto en el pediatra. Así que muy, muy pendientes. También puede ser una buena oferta. Pues es, gaste 20, le damos 10. Maybelline, gaste 2, le damos 5. Las sombras de ojos es la idea más fácil, a menos que usted tenga cupones más altos que este. Están a 3.99, entonces sería 7.98. Utilicé dos cupones de un dólar que salieron octubre 22. Pagué 5.98, me regresaron 5. Unas ideas que yo tengo, hay una oferta de Crest, gaste, creo que son 15, le damos 5. Tengo estos cupones de 2 dólares en 6 para cualquier enjuague bucal. Hay un cupón de un dólar que salió octubre 29 en el P&G. Hay cepillos de dientes a 4.79 que los puede ajustar. Me parece que va a ser una excelente oferta, pues hay 1.50 en la aplicación iBora. También para las pastas de dientes, tengo este cupón de 2 dólares en 2. El Trolley ni el Wedden Wild no había en mi tienda, lo cual me pareció súper chistoso porque el Trolley es algo que debería estar. El Wedden Wild, lastimosamente, en la circular dice tiendas selectas, así que con el rent check va a ser un poquito dificultoso que le den o que no le den, pues depende si la tienda tiene ese producto o no. Pero voy a intentar encontrarlo en otra tienda y ya les contaré cómo me va. Me despido, hasta la próxima.